Hola, buenos días. Me llamo Daniela Pipa y soy alumna del ciclo formativo-gestión administrativa. Este es el segundo examen de informática y en esta primera parte tendremos que trabajar en documents y creando esta estructura como en la imagen. Para ello voy a crear una carpeta principal en documents sin utilizar el ratón. Entonces voy a la flechita de abajo en el new folder y voy a crear la carpeta principal llamada examen. Dentro de la cual voy a crear cuatro principales carpetas. Pulsando CTRL-MAYOS-N creo cuatro. Otra, entro, entro y ahora las voy a llamar. Le doy F2, le doy 1, ahí. Y así sigo con las otras. 1, A, I. Dentro de la carpeta ahí tendré que crear otras cuatro carpetas. Bloque A, B, C y D. Control-MAYOS-N, así siguiendo, F2, block, intro, bajo, F2, block, guión bajo, B. B, utilizando MAYOS-TABULO, intro, voy a ir a la carpeta BI y voy a crear una llamándola Files. Control-MAYOS-N, Files. Milo-TAB, tabulo, intros, tabulo, y como podemos ver aquí abajo. Y como podemos ver aquí a la izquierda con el expand to folder, puedo ver la estructura de carpeta que me pide el ejercicio. Ahora el segundo paso sería crear a new MAP Networking Drive. Vamos a ir. Vamos en this PC, botón derecho y MAP Network Drive. Vamos a elegir la letra Z y el IP es 192.168.200. Primero tengo que poner la ruta, entonces sería... Y fondo, all together. Me lo entro y aquí puedo acceder. Una vez dentro, voy a seleccionar la ctrl-A y voy a copiar las ctrl-C. Vamos a elegir la tabula. Vamos a elegir la tabula. Gracias por ver el video